Tenemos que marcharnos a Teruel, porque allí, precisamente, el Colegio de Ingenieros de Montes está celebrando hoy su patrón, los 175 años de esta profesión, la de Ingeniero de Montes en nuestro país. El Colegio Oficial aquí, Aragonés, en colaboración con distintos organismos, instituciones y empresas, está haciendo a lo largo de este mes plantaciones de árboles autóctonos. En total, se estima que están plantando, o que podrían llegar a plantar, hasta 1,25 toneladas de CO2 al año. Y es que eso es lo que implica tener árboles, ¿no? Tener un planeta mucho más sano. ¿Coincide con el día del cambio climático? Sí, pero es que la profesión cumplió hoy 175 años. Hay alguien en este programa que colabora habitualmente, que es Ignacio Pérez Soba, es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón, así que es su día. Hola. ¿Qué tal, profesor Pérez Soba? Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acordaros de nuestro cumpleaños. Felicidades, 175 años que no los tiene usted, ya lo sabemos, pero sí la profesión pasa por buen momento. Los ingenieros hace tiempo que son muy transversales en la vida laboral de muchísimas empresas. ¿También, en concreto, los ingenieros de Montes? Bueno, los ingenieros de Montes, la verdad es que tenemos una formación muy amplia, casi podríamos decir que multidisciplinar, y la verdad, eso nos permite actuar, tanto desde cuestiones de ingeniería en un sentido estricto, como puede ser la obra civil, a cualquier aspecto de ingeniería rural o de ingeniería medioambiental, siendo evidentemente el centro de nuestra actividad, pues el cuidado y el ordenado aprovechamiento del medio natural. Entiendo, señor Pérez Soba, que eso es precisamente la forma de celebrarlo, ¿no?, en este aniversario. Creo que están ustedes realizando plantaciones. ¿Plantaciones aquí en Aragón de qué? Bueno, pues en concreto, en nuestro acto vamos a plantar pino carrasco y sabina albar, que son dos especies autóctonas de Aragón, muy típicas de climas extremados, muy adaptadas a la sequía, y en el caso de la sabina albar, también al frío, que es más típico de la provincia de Teruel. Pero en ambos casos, especies robustas, pioneras, útiles para cubrir terrenos desnudos y degradados, como desgraciadamente son los que abundan en nuestra región. O sea, que están ustedes haciendo montes. Exactamente, sí. A pesar de nuestros 175 años de historia, pues desgraciadamente nuestra profesión sigue siendo muy desconocida por parte de la sociedad a la que servimos. Y eso es por varias cosas. En primer lugar, yo creo que porque somos relativamente pocos profesionales, comparados con otras muchas profesiones, pues mucho más numerosas. Y luego, porque desarrollamos nuestra actividad principalmente en espacios rurales y forestales, en lo que ya les aseguro que uno puede ser muy feliz y hacer mucho bien, pero al mismo tiempo goza del don de la invisibilidad. O sea, la sociedad está tan acumulada en los cascos urbanos, y especialmente en las grandes ciudades, que muchas veces me ha sucedido, en muchas ocasiones, estar trabajando días enteros en el monte sin ver nunca a nadie. Y cuando terminamos nuestro trabajo con la satisfacción de ver cómo ha mejorado el monte, cómo hemos recuperado una zona degradada, o cómo hemos sabido hacer adecuadamente un aprovechamiento de madera para mejorar la masa, o cómo hemos construido una infraestructura totalmente necesaria para la prevención de incendios forestales, lo que echamos en falta es que la sociedad pueda verlo delante de sus ojos, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Yo creo que los ojos de Aragón, desgraciadamente, no miran hacia la gestión de los montes y no lo sienten. ¿Faltan ingenieros de montes en Aragón en este momento? Sería, desde luego, desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, nos reclaman muchas veces profesionales, y todos están muy ocupados y con mucho trabajo. Yo animaría a personas a las que les guste la naturaleza y que busquen una profesión con salidas de empleo aseguradas que estudien para ingeniero de montes, porque hay mucha demanda y necesitamos buenos profesionales. Ya hemos dicho que están plantando árboles. Han elegido Teruel, ¿verdad?, como escenario este año. Sí, 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 efectivamente. Le hicimos la propuesta al Ayuntamiento de Teruel y nos la ha acogido con mucho entusiasmo. Teruel, como provincia, es una de las zonas donde más ampliamente se ha desarrollado nuestra profesión. Y después, Teruel, como ayuntamiento, está rodeada de montes que en su momento fueron repoblados por el patrimonio forestal del Estado y que hoy constituyen lo que antes era un telón de erosión y de montes desarbolados. Pues hoy constituyen un hermoso telón verde del que disfrutan todos los ciudadanos de la ciudad de Teruel. No puedes aprovechar que está con nosotros para hacer una pregunta de una información que se ha hecho viral en las últimas horas, no aquí, no en Araragonés, sino en Cantabria, que hay una zona de bosque de secuellas donde se está pidiendo a los visitantes, a los turistas y a quienes van a desestresarse en ese movimiento de gente que abraza árboles que, por favor, dejen de hacerlo, que les están causando daño. Ahí uno se imagina abrazando un árbol y no piensa el daño que hace al árbol. Dice, bueno, qué inmersión con la naturaleza. ¿Por qué pueden estar en esta zona quienes protegen el bosque pidiendo a la gente que deje de tocar los árboles? ¿Qué daño pueden estar causando? Bueno, ignoro el caso concreto. Yo creo, de cualquier manera, de mis muchos años de ejercicio profesional, siempre he tenido una gran inmersión con el medio natural y con el monte y me he sentido muy cercano a los árboles, especialmente a aquellos que he plantado y contribuido a plantar sin necesidad de abrazarlos. No obstante, lo que siempre digo a todo el mundo es que hagan caso a lo que digan mis compañeros. Un ingeniero de montes, no sé, estudiamos seis o cinco o seis cursos, dependiendo de las universidades, muy intensamente para saber lo que tenemos que hacer. Con lo cual, tal acaso, admite a una solución concreta. Bueno, pues habrá que cumplir con lo que piden los expertos. Le vamos a dejar que siga con el acto 175 años. Felicidades a usted, a todos los ingenieros de montes de este país que los cuidan, que los protegen y, como decía usted, sin que los demás casi nos demos cuenta. Ignacio Párez Soba, gracias, buen día. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra llamada y siempre por el interés que demostráis por nuestra profesión. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy grande de uno de los mejores colaboradores que tiene este programa cuando hay que hablar de estas cuestiones. ¿Nos metemos en la biblioteca? Sí.